muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con la segunda canción del día la segunda canción del día para nuestro amigo cancer ver o como siempre la segunda del día es para él porque es el crack de los craques y esta canción la canta con arcano o sea es arcano fit cancer ver o peas and lo que significa no tengo ni idea pero bueno lo iba a buscar pero digo ya me lo dirán ustedes como siempre que me ayudan en todas las reacciones gente y eso me gusta porque es con la manera que podemos interactuar ustedes y yo con los comentarios vamos a contar un poco nos la pide laura esther le mando un abrazo muy grande un saludo muy grande me la ha pedido un montón de veces y hoy me la vuelve a pedir y se la vamos a hacer porque tiene razón que me la pidió hace tiempo y me sigue apoyando en el canal y yo no le hago la canción hoy la vamos a hacer un saludo muy grande también para mi amigo james mosquera que también me la pidió hace un montón de tiempo hace mucho que no entra al canal y no y no lo veo y otro saludo muy grande también para mi amigo moisés miragi otro saludo para vos campeón el vídeo lo sacamos del canal de jota bustamante si si quieren ir a su canal y suscribirse también lo pueden hacer así le agradecemos por el vídeo es un vídeo con letra es lo que me han dicho así que vamos a disfrutarlo vamos a escuchar la de la letra y vamos a leerla también y esto antes que me olvide aguante platense gente aguante platense y ahí puño arriba como el canal y vamos con eso gente vamos ya vamos a ver vamos a ver Toda una estructura pensada, planificada y discutida Por las primeras almas infectadas Por la codicia, la avaricia, la inapropiada Forma de conformar a quien nunca le dieron nada Y cada vez la posesión de vida prestada Fue tomando su rol, dividiendo la razón de las pisadas La pasión en lucuria, el amor en penuria Las hadas en bruca, la inocencia en una astucia malvada Sangre fría, un puñal atravesó a una mujer Que sin querer desató en el mundo la venganza cruel Fue en el ayer donde comenzó todo esto Y aún existen acuerdos que algunos suelen ejercer El poderense acumula una cantidad de secretos De un sujeto que tortura y censura a su pueblo Sustura sus aberturas causando dolor ajeno Y procura desintoxicarnos de su propio veneno Mirando a los lados, buscando culpables Cortando cables por lo delgado Nada es palpable, todo viene intervenido Hasta el psicoactivo que nos tiene despejado Aquí todo negocio genera ganancia Desde las franquicias hasta las iglesias Pero quien gerencia estas falacias Serán los mismos que mueven las guerras Sí, 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 gente, sí, sí, sí Mierda dice Ojos que no ven corazón que no quiere sentir Nos quieren callar porque ellos no soportan oír La expresión de los que miran el porvenir En penumbra, opresión y guerra La tierra retumba, maldad abunda Pero que no hunda el pánico El juez está de nuestra parte Defensores del arte alcen Su voz en pro al desarme ánimo Antes de que ya sea muy tarde Arden las bailas varias Esperando por nuestra carne Para en el mundo que quiero bajarme Sé que quieren insultarme pero sin base No harán más que halagarme Solo el más justo con gusto de juzgarme Terrorista es el que infunde terror No el señor o señora que desean un mundo mejor Les guste o no lo que hace falta es amor Y tal vez un poco de valor Para ver a los ojos a golear En este vano plano de vanidad Donde ninguno es dueño de la verdad La verdad Pero en su nombre manipulan, maniatan y censuran A diestra y siniestra Y de la paz muy pocas muestras Nuestras madres lloran, nuestros padres mueren Nuestros hijos ignoran el inmenso reto que le tiene A la tierra que dio tanto a tantos seres No quitarle todo lo que tiene Solo porque a algunos les conviene Tienen tiempos difíciles pero cuando han sido fáciles Somos nuestros artífices así que no se desanimen Si fuimos capaces de crear el pan también Seremos capaces de crear el bien Por の, por veces un juicio, la don't know ¿Qué es esta experimenta? ¿Qué es esta experimenta? PARDRE TSCOOD narcotráfico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte que canta en castellano, la entendimos, la parte que canta en inglés, me matan gente, me matan, no me entero de nada de lo que dice, pero bueno, es lo que tenemos cuando no sabemos inglés. Si fuimos capaces de crear el mal, también seremos capaces de crear el bien. Bien, gente, muy buena la letra, muy buena la letra de los dos, tanto de Arcano como de nuestro querido Cancerbero. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no entiendo la canción del todo porque toda la parte que cantan en inglés no me entero de nada, pero bueno, aquí estamos, reaccionando la canción. Espero que ustedes sí la entiendan, que a ustedes sí les guste. A mí me gustó igual, perdonen, cuando digo a ustedes si les guste, quiero decir la parte de en inglés, que es la parte que yo no entiendo. La parte en español está muy bien. P.A.C. and Love, no sé si será Paz y Amor, me imagino que sí, ¿no? Que significará eso, el nombre de la canción, porque estaban hablando más o menos de eso. Nada, gente, lo de siempre, suscríbanse al canal, denle al like, activen la campanita, dejen su comentario, compartan el video. A todo el mundo mundial, así cada día somos más. Además, sigan pidiendo sus canciones, que tengo alrededor de 200 y pico de canciones para reaccionar, pero de a poquito las vamos a ir haciendo. Y lo de siempre, Canserbero siempre nos cantaba para el mismo lado, Canserbero siempre nos hacía que abramos la cabeza. Canserbero siempre cantaba que el amor es lo que puede salvar el mundo. Y Canserbero nos pedía que abramos los ojos y que despertemos, gente. Y esta canción vuelve a hablar más o menos de lo mismo, con distintas palabras, con distinto tema. Sí, pero siempre vamos para el mismo lado, porque es lo que él quería para todo el pueblo. Lo dicho, espero que les haya gustado. La reacción, tal vez no les gustó mucho, pero es porque me pierdo, gente con inglés. Cuando es una canción en inglés me pierdo como un campeón. O es toda la canción en inglés y no le doy importancia a lo que habla, y solo le doy importancia a las voces, a la música y todo esto. O es una canción en castellano en la que sí me meto en la letra porque me interesa y quiero meterme en la letra para ver qué dice, para ver si me gusta, para ver si me abre la cabeza, si no me la abre o lo que sea. Pero cuando es mezcla entre las dos, claro, cuando está la parte en inglés me hace perderme y ya me lío, me lío, me lío. Después cuando viene la parte en castellano me quiero concentrar más, pero estoy como perdido por todo lo que venía con el inglés porque por más que esté en inglés yo trato de entenderlo igual, gente. Porque algunas palabras sé de inglés, entonces claro, trato de enganchar una palabra con otra y todo, pero me pierdo, me pierdo porque soy un campeón, no me entero nada. Pero bueno, yo sé que a ustedes les gusta porque aparte a los que escuchan Canservero les gustan todas sus canciones. No hay una canción que no les guste, que es lo mismo que me pasa a mí, gente. Yo dije cuando el día que escuche, como me gustan todas, dije el día que escuche una canción de Canservero que no me guste, me iba a hacer un tatuaje yo del Can. Lo prometí y lo voy a hacer el día que no, el día que encuentre una canción que no me guste. Lo que pasa es que creo que será complicado, entonces algún día me haré el tatuaje igual y lo presentaré, gente. Pero de momento seguimos buscando una canción que no me guste y de momento no la hemos encontrado, porque el can es el crack de los cracks, gente, es el más grande. Por más que sí, hay muchos raperos, muchos los aldeanos, como decimos siempre, Nach, y muchos que son muy buenos, lo sé, gente, pero el can me atrapó desde el primer momento. Me atrapó con sus letras, con su conciencia, gente, y nadie me va a hacer cambiar. Por más que me digan, hubo uno que una vez entró y me dijo, no, pero el Canservero no es el mejor, el mejor es tal o cual o no sé qué. Sí, seguro que hay mejores, pero para mí el mejor es el can, gente. ¿Qué quieren que les diga? Tyron, José, González, Oramas, gente, el más grande de todos, para mí. Para ustedes no lo sé, pero para mí sí. Así que nada más, hasta aquí la reacción de hoy. Nos vemos mañana con las 3 del día. Primera del día, bonus track, y segunda del día, gente. Que disfruten de esta linda noche, que descansen tranquilos, y que sigan disfrutando de la buena música y de las buenas reacciones. No de las mías que son malas, pero de las buenas sí disfruten, gente. Un abrazo para todos. Feliz noche, gente. Feliz noche, gente.